Otro africano, extremo izquierdo, Kekuta Mané. En 2018 fue contratado por el Pachuca. Claro, todo el mundo lo recuerda, Kekuta Mané. Llegó desde la MLS, desde Columbus Crew. Tuvo un paso fugaz, la apodaban en minutos. Solo disputó seis partidos donde no anotó. Luego se fue al fútbol club Seidgalen Suizo, equipazo. Ha hecho carrera en la MLS, donde jugó con Vancouver Whitecaps en 2013. De 2013 a 2017, mejor dicho. Pasó al Crew y en 2019 regresó a la Liga con el FC Cincinnati. Buena trayectoria en la MLS de Kekuta Mané. Que pues, sinceramente, en la Liga MX con Pachuca pasó sin pena ni gloria. Hombre, podemos decir que le fue mejor a la MLS que en México, ¿verdad? Sí, al menos tiene el promotor que maneja la MLS. Nuestro aficionado del Pachuca no tiene muchos recuerdos. Y en general no tiene recuerdos de Kekuta Mané. Que por la nacionalidad es más común ese tipo de jugadores en la MLS que en la Liga MX. Sí. ¡Gracias!